En la Cooperativa de Vivienda San Gregorio de Miembros de la Policía Nacional, hemos avanzado de la mano de nuestros socios y, gracias a su confianza, en la actualidad elaboramos atractivos planes de vivienda, con lo que solventamos parte de la necesidad habitacional del personal policial activo, pasivo y sus familiares. Hemos edificado día a día nuestra seriedad y solidez para proveerles la casa de sus sueños. Cooperativa de Vivienda San Gregorio de Miembros de la Policía Nacional, la unión es nuestra fortaleza.